¿Qué es la paridad de México para quedarse con el 50-50? Sinaloa fue de los pioneros en reformar su ley electoral local en materia de paridad y se llevó a la paridad como principio rector, cosa que es muy interesante porque nosotros tenemos además esa obligación como principio rector de estar cumpliendo en todo el quehacer del instituto. Y también fue pionero en el tema de la paridad horizontal y vertical, todavía hay cuestiones que se deberían de ir a otros ámbitos. Habríamos de trasladar el cuidar la paridad también en los órganos de gobierno, en el poder judicial, en otras esferas. Creo que hemos avanzado bastante, que vamos por buen camino, pero todavía hay cosas por hacer y que se materialicen en los gabinetes, en los gobiernos, en la presidencia de la república, donde haya más mujeres en la toma de decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!